Mamá, voy a mudarme con mi pareja. Bueno, sí, era hora, ¿no? Sin embargo, antes de mudarte con una pareja, oh joven borrega que escuchas este programa, oh joven borrego, necesitas consejo. Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, hay que hablar mucho para ver si no está usted por dar un paso en falso. Bueno, cualquiera se puede equivocar. O parejas que se han ido a vivir solas y después se separaron. Claro. Bueno, sí. Esto es cierto. Pero sí, ya sabemos, hay muchos casos, sí. Primer consejo, hablen de cosas específicas antes de mudarse, de puntos precisos de lo que va a pasar. Por ejemplo, ¿a qué hora nos vamos a acostar? ¿Qué día? Acá dice, algo importante, bla, 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 bla. Esto nos dice el terapeuta de parejas, Lori Gottlieb. ¿Cómo le va, Lori? Pase, ¿quiere pasar a lavarse? Por favor. A lavarse. Bueno, hay una gran diferencia, sigue diciendo Lori, mientras se lava, entre lo que a cada uno lo hace sentir en casa. Podrías tener diferentes ideas, dice, mientras se seca con los pantalones porque no había toalla. Podrías tener diferentes ideas sobre la hora para dormir. ¿Qué le dije? Ah, bueno. Claro, antes de irse oír con él. ¿Qué le parece que nos podemos ir a dormir? Pero es un dato menor, eso. ¿Cómo es un dato menor? No es menor, señor. No es menor. ¿Usted quién es? No es menor. ¿Usted quién es? El doctor Gottlieb. A mí me pasa eso. ¿Qué le pasa de su pareja? Yo soy muy noctámbulo, me gusta estar hasta última hora con juegos en la tablet, veo películas a todo volumen. Es bueno. Leo. Y la otra persona no puede dormir. Y no, todo eso ya le lleva películas. Y lecturas. Candy Crush a todo volumen. Claro. Bueno, hagan un plan antes de mudarse juntos para que los dos tengan parte del control. Y bueno, sí. Entonces, por ahí es muy lindo, nosotros nos amamos mucho, pero lamentablemente yo ese programa no lo veo. No, bueno, pero sí, puede no verlo. Usted, por ejemplo, mientras mira el programa, que a usted no le gusta, usted se va a la cocina, se hace un budincito, se entretiene haciendo algo. No trate, no trate de venir con planes B. Y sí, yo me casé con usted para ser feliz, señor. ¿Usted es su pareja? No. Era un decir. Segundo, pregunten a la persona que se mudará con usted, ¿será el tipo que andará con usted o el tipo que andará con usted? Vamos a hablar las cosas. Sí, sí, se entiende claramente. ¿Cómo podríamos hacer para que este espacio sea más tuyo? Quiere decir, la tipa se va a ir a vivir con usted a su casa. Ah. Entonces pregúntele, ¿cómo puedo hacer cosita? Le dice usted. ¿Por qué cosita? Es horrible. Muy asqueroso, ¿no? Para que este espacio sea más tuyo, ¿cuál? Este. Este. Bueno. ¿Sabe qué le tiene que vaciar? Cuidado. Un cacho del placar. Le dice, bueno, este estante es para todas tus cositas. ¿Qué pongo acá? No me alcanza ni para las comuculosas. Bueno. Mudarse a vivir juntos es una metáfora. Dice la terapeuta individual y de parejas neoyorquina, Irina Filstein. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo está? Ya terminó el otro terapeuta, ya se fue. Ya se fue. Además, esta es terapeuta individual y de pareja. O sea, terapeuta. Mientras más dejas a una persona entrar en tu espacio, más le estás abriendo tu vida. Eso es verdad. ¿Sabe cuál es su espacio vital y el de todos? No. ¿Usted extiende los brazos? Sí. ¿Hacia un lado y hacia el otro? Sí. Y gira. ¿Hasta donde llega? Toda esa circunferencia que traza es su espacio vital. Eso no es nada, señor. Yo soy de brazo corto. Una cosa que ayuda mucho, discúlpeme, no. Sí. Es poner su nombre, el nombre de su amada, en el buzón. Lindo detalle. ¿Quieres que la persona que se está mudando sienta que el espacio también es suyo? Dice la licenciada Firstein. Entonces pone el nombre en el buzón, pone. Dice. ¿Pero qué me ven acá del buzón? No hay más buzón, señor. No, no hay buzón. No, pero ¿sabe lo que puede hacer? La recibe y la almohada bordada, el nombre Anabela. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo se llama Anabela? Ah, bueno. Bueno. ¿Cómo se llame? Un pequeño detalle. Si no tiene buzón, hoy por hoy la gente vive en departamentos. En el portero eléctrico, que está el botón, ponen un sticker, Mario y Anabela. No, no hay lugar ahí en el portero eléctrico, sino para poner eso. Además el consorcio... ¿Y por qué en la puerta no le pone pintado así, con letra gótica, Mario y Anabelia? Bueno, puede ser... Ella viene y dice, ¡ay! Es un detalle. ¿Por qué? Igual aunque no ponga Mario, no ponga Mario, ponga Anabela. Anabela. ¿Cómo Anabela? No, un momento. Un día se vuelve usted a la casa y no lo deja entrar. No, señor. Usted golpea, golpea y está adentro con otro, señor. Le deja un obsequio. Utiliza, por ejemplo, una orquídea. ¿Una qué? Una orquídea. ¿Una orquídea? No, orquídea, una flor. Ah. Le... Eh... Que viene en una caja, veo, de esas... Sí, de plástico. Todas transparentes. Te estaba esperando, Anabela. Bienvenida a mi morada. Bienvenuto. Alienta a esa persona. No, no. A que traiga todos los muebles que quiera. Vamos a todos los muebles, ¿qué se cree que se dice? Vamos los muebles, ¿cómo la alienta? Estoy de acuerdo, porque si estamos abriendo el corazón y la casa... Sí. ...hay que abrirlo... Trae los muebles, la, 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 la... Bueno. Trae los muebles. Mudarse con solo una maleta y unas cuantas cosas puede hacerte sentir que solo estás de paso. ¿Y qué más quiere? No. A mí es la forma ideal de mudarse. No, no. Usted cuando trajo la heladera, todo se complica mucho. Sí, sí, pero... Entró la heladera, la metió ahí, la chupó, qué sé yo, y después surge una controversia. Y bueno... No, yo eso no lo voy a permitir, qué sé yo. Y usted dice, tengo que agarrar la heladera otra vez. Y se queda 14 años más. Y cambio, si tiene un bolsito... Claro, tiene una bolsa. Así que no te gusta, bueno, permiso. Permiso. Ya. No, bueno. Como refrigerar. Dice, mudarse... No. Trae todo lo que quieras conservar y entre los dos pueden decidir dónde queda bien y si hay algo que valga la pena reemplazar, dice la arquitecta Irina Fierster. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Mi novia me trajo, vino a vivir a casa... ¿Qué problema tenés ahora? No, bueno, pero déjame, Noemí, déjame que lo hable con el doctor. Si lo vas a contar al señor también. Y sí, porque no podés traer portarretratos con la foto de toda tu familia y tus ex novios. No, todo en casa. Tengo que poner el portarretrato del mellido de los barrios Esqueloto, como tenés vos. Eso es un asunto mío. Bueno. Tiene todo lleno de portarretratos, ¿comprende? Sí, somos 14. ¿Usted qué es comprensivo? No, comprensiva, soy la doctora Irina Fierster. Perdón, doctora. No la vi bien. Tengo previsto. ¿Te das cuenta que te encegueces cuando empezás a... No te enceguezco, no me enceguezco, mi amor. Lo que estoy diciendo es que me parece demasiado. 14 portarretratos... Nosotros, con mi pareja... Sí, sí. Ah, ¿usted tiene pareja, doctora? Sí. Qué bien. Ay, qué bueno. No, perdón. Sí. Con mi pareja tenemos una idea un poco abstracta del portarretrato. Ajá. O sea, el portarretrato no tiene fotos. ¿Y qué tiene? La foto la ponemos nosotros con nuestra mente. Ah, mirá que viene. Mucho agradecido. Y entonces tenemos un portarretrato así... General. Virginal. Claro. No hay ninguna foto. Y miramos, y con la imaginación, imaginamos la foto. Igual a veces peleamos, ¿eh? Ah. Porque me dice, ¿a quién te estarás imaginando en esa foto? Con esa cara que está poniendo. Ese no soy yo, dice. ¿Estás en media hora mirando el portarretrato? Con los ojos para arriba, como Rolón, cuando canta Rubí. ¿Puedo hablar un minutito con mi novio? Sí. ¿En privado? ¿Qué tenés ahora acá? Está la doctora, por favor. No me gusta la doctora. Es una eminencia. Ya no me gustó lo que dijo el portarretrato. Para mí no está bien de la cabeza. Sí, ella sabe, es del extranjero. Cobra además 5.000 pesos la consulta. Así que la vamos a aprovechar. Listo, volvamos. Bueno. Otro consejo. Sí, doctora, por favor. Cambia la palabra mí por nuestra. Sí. Cuando se trata de la... Dorre nuestra. Por ejemplo. ¿Dónde querés que me lo guarde? Sí. En nuestra... Claro. No, me imagino, doctora, que eso es... Usted quiere decirlo metafóricamente. Claro, claro, claro. No, no, no metafóricamente. Hay muchas personas que te invitan a vivir a su casa. O dicen, ven a casa, viviremos juntos. Y a cada rato te dicen, esta es mi casa. El señor. Esta es mi casa. No, no, yo no te digo el señor. ¿Querés ir al baño para que vaya yo? Porque estamos en mi casa, ¿sí o no? Dice. Y se sienta. El señor. Me ocupa todos los tuppers. Con cosas que... No te gusta, es mi casa. Bueno, pero... ¿No te gusta de qué lado dormir? Mi casa. Y sí, es mi casa. ¿Usted sigue siendo la doctora? No. Ah. Dice. Si eres tú quien ha vivido más tiempo, acostúmbrate a no decir mí cuando hables del espacio. Claro. Porque, ay, a mí me gustan las películas de mi espacio. No, no. Dice, por ejemplo, bueno, me voy a nuestra cama. Ah, sí. ¿Por qué tiene que decir? Y anuncia todo. Me duele nuestra pierna. No. Pero también corresponde que, me parece que... ¿Puedo decir algo? Cada uno tenga sus propias cosas también, ¿no? Yo le compré una taza a ella. Una taza. Ah, sí. Con su nombre le puse. Él es muy generoso, ella se va dando cuenta. Sí, ya veo, sí. Sí. ¿No te gustó? Voy a hablar con propiedad, como dice la doctora. ¿Propiedad? Mi propiedad. Estábamos en nuestra casa. Seguro que es de ella, ¿no? Yo decido ir a nuestro baño. Y... ¿Y qué me encuentro? Y encuentro nuestro pelo. Un pelo. Rubio y yo soy morocha. ¿Qué le dijo? ¿Quién tiró nuestros pelos? Mire. Siempre me acusa... Quiero ver cómo lo explica nuestro amigo. Soy tu novio. Y esos pelos que encontramos en mi baño son pelos de una tercera persona. O sea que son pelos comprometedores. Usted lo ha dicho. No sé quién... Está tomando de la taza... Que le compré. No sé si me explico. Usted sospecha... A ver si entiendo bien. ¿Sospecha que estos pelos... Podrían ser... ¿Y un amante de ella? Sí. ¿Qué tiene que decir ante esto? Me tengo que ir a trabajar. Y no sólo eso. Hay un... Parecido impresionante... Entre este bolo de pelos... Pero es un pelo larguísimo el que encontré. Y el del señor. Soy... El autor... Lori Gottlieb. No me interesa. Que ha regresado. ¿Qué tiene que decir de este pelo? Hay muchos pelos... Iguales por el mundo. Leí... Leí en un informe... Que muchas personas tenemos... El pelo exactamente igual... Al de otras. Sí. Escuchalo al doctor. ¿Te das cuenta? ¿Y qué me dice? Lo estás difamando... Sin tener las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Acá. Ah. Un examen de ADN. Oh. En donde sale su número de documento. Qué bien. Lo hizo en Argentina, ¿no? Sí. Muy específico. Este pelo se corresponde con este. ¿Este dedo? No. Este pelo. Ah. Es más... Es más... Podría decirle... ¿De qué poro le salió? Reorganiza los armarios... Ah. Y decidan entre los dos dónde quieren poner las cosas. Dice la doctora Fielstein. Sí. Sí. Pongan ambos nombres en el contrato de renta. Ah, sí. Sí, sí. Eso es fundamental. Sí, sí, sí. A mí no me tenés en cuenta, suelen decir. Bueno, sí, pero sí. No me pusiste ni en el contrato de cosas. Siempre hay que pensar, por más que esté todo bien, y a Dios gracias, como quien dice... Sí. ...que esté todo bien. Siempre hay que pensar en el momento que esté todo mal. Bueno, acá llegamos a un punto muy, muy dificultoso. Los gastos... ¿Perdón? ¿Cómo? Los gastos. Los gastos. Dividanse en los gastos de la misma forma. Ya está. Bueno, sí. Pero finalmente estoy poniendo yo todo, no cada vez, porque... Si me tardó tres años comprarme una taza, imagínese lo que va a... Yo sé que es muy difícil a veces, pero cuando uno va a un restaurante, siempre lo mejor me está cada uno. Bueno. Cada uno lo que consumió. ¿Vos qué consumiste? ¿Videos, babetas, compuestos? Sí, sí. Aquí está. ¿Sabe qué pasa, doctora? Que a mí me gusta beber champán. Ah, sí. A mí también. Bueno, sí. Con mi pareja, con mi pareja, la del portarretrato en blanco, bebemos siempre champán sin marca. Y, 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 y... Es todo así. ¿Y por qué sin marca? Porque imaginamos, cada uno imagina el champán que más le piensa. Sí, bueno. No, ella toma el champán y pide los platos más caros. Y el señor dice, ¿yo por qué tengo que pagar la mitad del champán si yo no tomé? ¿Por qué tiene esa voz? No sé por qué lo dice. El señor debería ser lo suficiente caballero para decir bueno. Sí, pero vos te, te clavás dos, tres botellas de champán, de pomerí. Una cosa, ¿ustedes hablaron sobre cómo se sienten acerca de la visita de amigos? Ah, ¿usted tocó un tema? Sí. Yo tengo amigos porque tenemos un grupo de metegol. De los miércoles. Sí. Y nos juntamos, es sagrado, es sagrado. Es sagrado. De los cuatro suman veinte años de edad mental. Entre los cuatro. Nos juntamos a jugar al metegol en casa. Tengo un metegol de Belgrano Talleres de Córdoba, del clásico. Me lo compré en Carlos Paz. No me digas. Y nos juntamos, porque sabemos cultivar la amistad, hace veinticinco años. Todos los miércoles, no faltamos un miércoles. Lo que me está diciendo es notable, ¿eh? Y bueno. Yo soy Gottlieb. Ah, ¿cómo le va, Gottlieb? ¿Y a ella no le gusta que vengan mis amigos? Yo me tengo que ir porque me siento incómoda. Primero que el departamento es muy chico. Él que tiene los amigos que los cultivó en tantos años. Y yo a veces me voy a cultivar otra amistad. Claro. A mí me pasaba, me pasaba con mi pareja. Ahora soy de una aburina. Ah, sí. Los amigos se reunían en el cuarto de él. Estaba el metegol ahí. Sí. Pero a veces se le caía la pelotita. Sí. Y iba para abajo de mi cama. Sí. Y venía cualquiera y se me agachaba abajo de la cama. Bueno, claro, bueno. A buscar la pelotita. Sí. ¿A usted le parece una mujer? No, bueno, no. ¿Una mujer tener que soportar eso? No, claro. Sentir que hay alguien abajo de tu cama y de golpe sale un amigo de tu marido con la pelotita del metegol en la mano. Pero escúchame. Pero escúchame. Ah, bueno, le digo. Escúchame. Sí, bueno. Por fin. Como se ve que no tenés hermana, le digo. No, señor. Alguien que me comprende, la señora. Pero no es de lo más normal. Es un modo ambiente. Es un departamento de un ambiente. Ahora te estás quejando de donde vivimos. Están los cuatro jugando el metegol en el... Y gritan los goles, señor. ¡Gol! Sí. No se me dé bromar. Tanto espamento. Yo a veces quiero tener mis momentos. Bueno. Háblenlo. A ver hasta qué hora los amigos pueden quedarse. ¿Hasta qué hora se pueden quedar los amigos? A ver, háblenlo ahora. Háblenlo ahora. Ahí está. Para mí, a cada diez de la noche. Ahí está. Diez de la noche. Pero si están llegando a las ocho y media recién. Y además pedimos pizza, pedimos empanada, después pedimos helado. Sí. Y nos quedamos porque hacemos toda la superliga. Toda la fecha hasta que termina. Son ricos los amigos de él. Sí, claro. Como se ha hablado. Todos respiran. Y dígame, ¿a qué hora más o menos terminan? Y depende del día. Tres, cuatro de la mañana. Lo peor de todo es que la cama está en el mismo ambiente. Sí. ¿Qué va a estar? ¿En el ascensor? ¿Dónde va a estar? Yo tengo que esperar porque la cama está murada en la pared para acostarme. Claro. Es cama repisa, ¿no? Claro. Está peligrosa la cama repisa. No, es la cama metegol. El metegol... Se hace cama. Se hace cama. El metegol cama. El metegol cama. Entonces, ella, claro, la quiere poner en función cama. Claro. Y nosotros estamos haciendo molinete, todas las cosas. Y bueno, es peligroso porque ella por ahí se acuesta y usted le enserta el palo. No, no, por eso. Es el que tiene los cinco. Sí, sí. Y lo mete acá en el hígado. Por eso le digo, ella tiene que entender que uno precisa su... Las pelotitas cuando se caen adentro, caen adentro de la cama donde está ella. Sí, claro, pero tiene. No mete la cama, no mete la mano y tantea. A ver si la pesca y... ¡Tranieron cuatro! Por favor. Hay una ranura que para... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Soy Godley, que acabo de volver. ¿Cómo le va? Bueno, de ahí saca las bolas, señor. Bueno, deja que... ¿Quién se baña en la mañana y quién en las noches? Ah, yo soy el loco del baño, ¿eh? A mí no me molesten en el baño. A mí me gusta bañarme muy tranquilo. Se encierra entre tres y cuatro horas en el baño. Muy tranquilo. El loco del baño, dice que es. Sí, soy limpio. Compre ropa de cama juntos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué deseaban? La ropa de cama juntos. Roca, sí. Esta es de la famada marca Juntos. Ah, mirá qué linda. Juntos podemos hacerlo. Sí. Es increíble todo lo que estamos logrando juntos. Sí, sí. Mire acá... Tenemos todo. Desde sábanas... Sí. Pasando por... Las sábanas tenemos dos clases de sábanas. Sí. La de arriba y la de arriba. Bueno, sí, señor. ¿Usted la tiene con elástico? La de abajo conviene con elástico. Claro. Porque si no, usted se mueve un poco así. Cuando quiera acordar, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando... No, señor, por favor. ¿Le puedo preguntar al vendedor una cosa? Sí, por favor. Sí, mi amor, por eso te traje. ¿Tiene motivo de Sarakei? Sí. Sarakei. Somos los que trajimos Sarakei acá en la Argentina. Ah. Cuando nadie la conocía, Sarakei, acá trajimos de todo. ¿Cómo se llama? Tarjetas. Sí, sí. Almohadas, almohadones, cajas. Bueno, pero yo soy fanática de... Sí, pero yo no me puedo acostar con Sarakei. Todas las noches. Sarakei o Sarakein? Kei creo que es. Ah, es Sarakei, pero hay una escritora que se llama Sarakein. No me gustaría a mí venderle sábanas con esos motivos. Pero ¿sabe el peligro de la sábana con elástico? Es que si se le desprende, ¿vió que se comprime? Mi hermano tiene una cicatriz, acá un feite. Sí. Que le dicen alpachismo. ¿Del elástico? ¿Le pegó el elástico? Cara cortada, ¿vió? Alpachismo. Sí, claro. El elástico. Le saltó, le ha estado durmiendo, tipo, le saltó el elástico, se miró en el espejo alpachino. El más famoso gángster de la época de Chicago. Bueno, sí. Alpachino, ¿no? Sí, bueno, sí. Un actor. No, no. Un gángster. Sí, bueno, pero... No se llama alpachino, el gángster. No, pero ese es el actor de Hollywood, ¿usted vio las películas? O Al Capone, ¿cómo es? Al Capone. Claro, señor. Lo mismo, señor. Se confundió. Sí, sí, sí. Pero bueno, los elásticos, igual siempre son peligrosos los elásticos, porque donde se suelta un elástico hay un herido. Bueno, en una palabra, inicie en un proyecto relacionado con algo que los dos disfruten. Bueno, yo lo que ahora, que estamos viviendo juntos, siempre propicio a la conversación. Ah, cuidado, el señor está poniendo el dedo... Es señora, es una mujer. Es mi novia. Entonces... No parece, por ahí no me vio... Señora, usted está poniendo el dedo... Sí. Siempre propicio a la conversación, y me gustaría que el proyecto sea el casamiento. Es... Un momentito que voy a anotar aquí, ¿eh? Sí. No anote, no importa. Porque va... Al... Capone. No, no. Es una antigüedad lo del casamiento, Noemí, mi amor. Sí, es una antigüedad, pero con la fortuna que vos tenés de tu familia y de un millonario que sos... Sí, por eso te lo voy a decir. Vivimos en un ambiente, mi amor. ¿Ustedes se casarían por la iglesia o así nomás, por el comercio? Bueno, ella es muy religiosa. No me diga. Sí. Va, eso me dice que es muy religiosa. Yo no veo que vaya a la iglesia ni nada. Bueno, porque... ¿Por qué no hablan con un cura, amigo? Sí. Que por él le hace precio. Y algún régimen así... ¿Qué? Prohibita, ponele. Prohibita. Y si no resulta bien... Pero no funciona así el matrimonio, ¿no? No, el matrimonio es... Yo quiero un papel de filmado, señor. Yo conozco mucho al de Luján. Sí, sí. Que ahora vamos mañana. Sí. Ah, yo le hice muchas promesas. ¿A quién? ¿A quién le hice? A la cura de Luján. Pero no se lo hace a la cura. ¿Promesas a la divinidad, otra cosa, señor? Bueno, yo le hago, le digo... A veces lo llamo, le digo, ¿qué tal? ¿Qué dice? Sí. Yo le digo, mire, acá hay una cosa, ¿no? No, si yo le prometo que me voy a ir a pie hasta Luján, si la divinidad me consigue una camioneta... No, no, no. No es así, no funciona así la fe. ¿Es verdad o...? No, no, no funciona. ¿O me está tomando el pelo? No, no, señor. Es para pedir otro tipo de cosas... No molestes, no molestes. Dice que hay un vecino que le hizo un pedido, qué sé yo, y fui ya como cinco veces a Luján, y me dice, estoy decepcionado, dice, con el clero. No, pero no pide camionetas así a gran... No, no pidió camionetas, él pidió que le diera bolilla a una vecina. No, menos, señor. No le dio, no le dio, no le dio. Y cada vez que vuelve Luján... ¿Qué? Le toca el timbre a la mina. No, bueno. Y dice, vengo de Luján. Sí. ¿Eh? ¿Y qué hay? Es horrible. No, no, no. Y la mina dice, ¿qué te pasa? ¿Qué me importa? Pero es papeles, no. Entonces lo llama el culo y dice, ¿qué es un papelón? No, bueno, pero no es así. Me está haciendo hacer un papelón, padre. Yo quiero el casamiento con los papeles firmados. ¿Por qué te interesan tanto los papeles? El amor se escribe en el cielo, se escribe en el agua, en el aire. ¿Sabes cómo se llama el señor? No. Dido de nombre. ¿Y el apellido? Rockefeller. ¿Usted es el famoso Rockefeller? Todos juntos, señor. Yo soy Guido. Y ya le dije que soy Rockefeller. Usted, mire, justamente, hablando de otra cosa, ¿no? Yo quiero sacar un crédito. Porque tengo un departamento y un solo ambiente y quiero conseguir uno de 10. Bueno. ¿Qué? ¿Qué onda? No, señor, por favor. No, porque en el banco te piden que se lo devuelvan. Sí, garantía. Sí, sí, sí. Usted no me podría hacer un préstamo así de onda, total. ¿Qué le importa? No, pero no es que le importa. Además, yo no... ¿Usted qué le hace? ¿Cuántos millones de dólares tiene? ¿Y los padres? No tengo millones, sí. ¿Cómo no va a tener millones? Señor, tiene que... Mil millones de dólares y no me prestaría ni uno. ¡Uno! No, si tuviera... ¡Uno! Bueno, sí, uno. Yo escribo todos los viernes a Rockefeller. Y le... ¿Qué te hace un millón? Sí. Firmado Irina Firsten. Sí. Pero mire si... A mí en tres años me compré una taza. Así que va a tener que trabajar. Mire si a cada uno le tengo que dar un millón. Claro. De los mil millones. No, a cada uno, no. A él. A mí solo. A mí que me importa. Dice que le estoy estúpido. No, bueno. Estar pensando en los demás. Recién lo conozco. Me cobró cinco mil pesos la consulta. Bueno. Me parece un atropello. Además, ya le dije, soy Rockefeller. No, no es que tengo tanta plata. No, ya te lo expliqué veinte veces. Me haces quedar mal frente al señor. Un especialista. Me trataste mal. No te estoy tratando mal. Me pones mal vos. Péntelo. Que se vaya a vivir con él, por favor. Yo me voy. No. Pero, pero, ¿a dónde vas a ir? No, pero, ¿a dónde vas a ir? Pero, ¿a dónde vas a ir? Retírese, Feller. Pero, ¿y usted quién es ahora? ¿Cómo quién soy? Irina Coso. ¿Qué le parece si tocamos algo? ¿Algo como qué? Algo como... Como música. Ah, qué bien. ¿Qué le parece si cerramos las puertas de este ámbito de discusión, arrancamos las butacas? ¿Sí? Echamos a las viejas y... No, bueno, déjela. Música de amor. Música de amor. Pausa. Aplausos. 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 Aplausos.